Clínica Dental Pablo Moreno, el mismo trato de siempre pero ahora con una nueva ubicación y renovadas instalaciones. Somos expertos en endodoncias, implantes dentales, odontología conservadora, ortodoncia y rehabilitación oral. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones en el Paseo de Santa Bárbara número 19, en frente del hospital. Clínica Dental Pablo Moreno, toda una vida cuidando de tu sonrisa. Constructo, todo tipo de materiales de construcción. Constructo, gran exposición de cerámica. Constructo, taller propio para la fabricación de ferralla. Constructo, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En el día de ayer se celebró una marcha lenta desde Soria hasta Aranda de Duero para pedir la finalización de Una Vez de la Once. Una marcha promovida por Soria. Ya hablamos con su portavoz, Sergio de Miguel. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes contar de esta marcha lenta? ¿Qué balance podemos hacer? Bueno, pues el balance que hace la plataforma es de un éxito total. Nuevamente hemos conseguido involucrar a la población de Soria y de toda la provincia en una de las iniciativas de nuestra plataforma. Fueron 300 los coches que salieron desde nuestra provincia hacia Aranda y muy, muy, muy contentos porque una vez más los sorianos han estado por encima de sus representantes políticos. 300 vehículos desde Soria, 500 en total porque también había gente desde Aranda de Duero y desde Valladolid. Una unión de las tres provincias. Sí, sí, es una unión de tres de las provincias más afectadas por este retraso de las obras de la Once. Y bueno, creíamos que también era importante unir todas estas tres provincias y a las que se quieran sumar porque creemos que no es un problema solo de Soria, que es un problema que afecta a todo el territorio nacional porque vertebraría directamente toda España. ¿Cuánta gente participó en esta manifestación? En total en la Plaza Mayor de Aranda eran unas 2.000 personas. Como decíamos, 300 coches que vinieron desde Soria más la gente que se sumó de Peña Fiel y en los pueblos se nos iba sumando a la caravana varios vehículos del Burgo de Osma, de San Esteban, de Langa. Porque hay que recordar que hace tres décadas ya que empezaron estas obras y todavía seguimos esperando. Sí, y lo peor es que no vemos o nadie nos aclara un futuro cercano para esta finalización de la Autovía del Duero. Eso es lo más preocupante para nosotros y es lo que queríamos reflejar con esta marcha lenta. Decía la plataforma Soria ya en este caso, en el comunicado oficial de esta marcha lenta, que esta Nacional 122, que utilizamos a diario la mayoría de los sorianos para movernos, si tenemos que ir a Aranda de Duero, por ejemplo, tiene un índice de peligrosidad 400 veces superior al de otras carreteras. ¿Qué hemos hecho para merecer? No conducir seguros. Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué mal hemos hecho los sorianos, los burgaleses y los vallisoletanos y zamoranos? No se nos tiene que olvidar la gente de Zamora, que también se uniría con esta Autovía del Duero. ¿Qué mal hemos hecho para que no tengamos una... en el siglo XXI? Una marcha que salía muy cerquita de aquí, desde Los Pajaritos, a las 10 de la mañana, a 60 kilómetros, al mismo ritmo que las obras. 30 en Poblado, 40... no, perdón, 50 en Vía Nacional y 60 en Autovía, que es el mínimo que marca la DGTI y que quisimos respetar. Y quisimos hacerlo así para señalizar que vamos igual de lentos que las obras. Incluso había otros conductores, muchos en sentido contrario, que en lugar de enfadarse por el atasco, se solidarizaban, pitaban, aplaudían a la gente cuando pasaba por los pueblos. O sea, una marcha que ha tenido muchísimo apoyo. Sí, sí. Además, es que, como decías tú, es una vía que transita al día 7.000 vehículos. Es una vía que no solo nos afecta a nosotros, que es una vía de paso de la gente de Valladolid o de las empresas o de la industria de Valladolid hacia la zona este de España. Y es una vía necesaria. Camioneros, ambulancias, mucha gente se ve afectada por ese retraso de las obras. También destacar la gente que a su paso por los pueblos, gente que salía a recibirnos a los pueblos cuando pasábamos la caravana, con pancartas, apoyando la iniciativa. Fue muy emocionante, fue muy bonito ver lo de ayer. Incluso hay que recordar y agradecer a dos participantes muy especiales que hicieron esta ruta andando. Sí, también. No nos podemos olvidar de Katy y de José Antonio. A José y a Katy que se sumaron allí, que estuvieron además, se dirigieron a la gente en Aranda, se han convertido en el símbolo de esta marcha lenta. Y nada, agradecerles eternamente que, como no tenían coches, ellos no buscaron excusas y cogieron y se sumaron a la marcha lenta a su manera que fue hacerla o a pie. Pues ellos no buscaron excusas. Esperemos que desde la administración tampoco. ¿Cuál van a ser los siguientes pasos, Sergio? Bueno, la plataforma va a seguir estando ahí porque a Soria le hacen falta todavía muchas promesas que no han cumplido y que vamos a exigir que las cumplan. No nos olvidamos de la 15, es un tema que está ahí. Necesitamos también esa unión con la zona de Pamplona, con Navarra, con Aragón. Es que es necesario, es que es vital para el futuro de nuestra provincia. Pues esperemos que con esta marcha avancen las obras un poquito más rápido que la marcha, eso sí. Sergio de Miguel, muchísimas gracias por este balance y continuaremos en contacto a ver si por fin nos hacen un poco de caso. Para lo que queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.